Le comento que uno de los compromisos de la actual administración de SILAO es rehabilitar al 100% la luz artificial, esto en la mancha urbana y rural, motivo por el cual, a través del departamento de alumbrado público, se está realizando el mantenimiento permanente de lo que son lámparas en diversos puntos de la ciudad. Por ejemplo, durante la semana del 8 al 13 de agosto, pues fueron reparadas 70 luminarias en 8 puntos del municipio, entre zona urbana y comunidades, en lo que destaca Refugio de los Sauces, con 26 lámparas atendidas y Camino Real con 12. En la colonia Progreso se cambiaron luminarias en el Parque Morelos para alumbrar el camino, que los siloenses que transitan por esta zona, pues no se sientan seguras y disfruten de este espacio. También allá en la comunidad del Pastle, una cuadrilla de la dependencia de alumbrado público, trabajó en la reparación y mantenimiento de estas luminarias, con el objetivo de iluminar y brindar seguridad a los habitantes de esta localidad. De esta manera, se reafirma el compromiso de evolucionar al municipio de SILAO con mejores servicios públicos, que por supuesto traigan beneficios, porque es lo más importante, que traigan beneficios a la ciudadanía. Gracias.